A ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. Tengo gozo y solos y a pesar del enemigo, tengo paz. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. Tengo gozo y solos y a pesar del enemigo, tengo paz. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Oh Dios mío, en ti confío. Tengo gozo y solos y a pesar del enemigo, tengo paz. Tengo gozo y solos y a pesar del enemigo, tengo paz. Gracias.